muy buenos días hoy damos gracias a Dios por la luz de un nuevo día hoy es lunes 25 de junio del año 2018 el evangelio de hoy está tomado de mateo capítulo 7 versículo del 1 al 5 hijos del reino no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes porque de la misma manera que ustedes juzguen así serán juzgados y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes qué pasa les ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta el tronco cae en el tuyo y dices a tu hermano déjame sacarte esa pelusa del ojo teniendo tú un tronco en el tuyo hipócrita saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy en este maravilloso día que jesús nos regala una gran oportunidad para nosotros ser felices jesús nos invita a no juzgar a los demás a no criticar sin conocer de la persona eso es un gran pecado nosotros crear falsa calumnia contra los demás jesús nos invita a evaluarnos primero nosotros a ver la pelusa que tenemos en nuestros ojos a ver cuáles son nuestros pecados a ver cuáles son nuestras debilidades antes de nosotros prestarnos a hablar y criticar de los demás nosotros tenemos que dar ejemplo de nosotros mismos para luego yo poder tener la oportunidad de hablar de los demás yo no puedo decirle a mi hermano no fumes no beba si yo en mi casa permito y estoy haciendo eso yo tengo que dar ejemplo para luego yo salir a hablar jesús condena jesús nos dice hipócrita de aquel que esté hablando que esté calumniando sin saber sin base y hoy en día nuestra humanidad se presta mucho a levantar falsa calumnia a destruir la lengua humana ha destruido a más personas que todos los ejércitos del mundo cuidemos nuestra lengua cuidemos nuestro no puedo hablar ante los demás no podemos prestarnos a estar creando falsa calumnia contra nuestro vecino contra nuestro compañero de trabajo contra nuestra propia familia a veces queremos destruirla con nuestro comentario con nuestra falsedad con nuestras mentiras dios no quiere que nosotros actuemos así porque eso no es de persona cristiana eso no es de una persona que tenga amor en su corazón el que tiene a dios en su corazón no anda hablando mentira hablando mal de los demás eso nos invita a evaluarnos nosotros yo le pido a ese espíritu santo de jesús a ese espíritu santo que da vida que nos ilumine que nos ayude a evaluar cada día más nuestras vidas a dejar esas cosas que no me permite descubrir a jesús a descubrir esas cosas que en realidad nos hacen crecer como el amor la solidaridad la humildad la sencille esas cosas que nos hacen grande ante los ojos de dios yo les deseo a cada uno de ustedes que nos siguen a diario a sus familiares a sus hijos que dios le conceda una feliz y bendecida semana que esta semana que hoy iniciamos lunes 25 sea cargada de mucho optimismo de mucho positivismo que se acaben ya las violencias intrafamiliares que no haya más muerte de tránsito que no haya más muerte por atraco por violencia sino que renazca en nosotros ese deseo de cuidar a los demás que renazca en nosotros el valor de de servir de ayudar a nuestras comunidades de poner al servicio nuestros dones y nuestros talentos eso es lo que jesús quiere no que andemos criticando sin saber levantando falsa calumnia dios no le gusta eso más bien le gusta que dialoguemos en familia que nos confesemos cuando hemos pecado para luego hablar de los demás les deseo de corazón un feliz y bendecido día le invito a seguir nuestra página el evangelio de hoy y en youtube josé ramón díaz conse para que también reciban el mensaje de jesús y lo que deseen que el evangelio del día les llegue a su celular me pueden escribir un mensaje personal en facebook y yo lo agregaré y también les puedo enviar el evangelio del cual nosotros evangelizamos y queremos que llegue a todos los confines de la tierra deseo un feliz y bendecido día bendiciones